Estamos en un proceso logístico donde más de 100 personas estarán recibiendo a los adultos mayores. Tendremos espacios dignos donde se sienten, donde esperen. Estaremos obviamente ofreciéndoles agua y eventualmente alguna fruta que les permita hacer más llevadera el proceso del trámite. Es importante que los adultos mayores no se expongan ante una situación donde por cuestión de salud física tengan riesgo de complicarse más su proceso de recuperación. Hablamos de alguna situación que les impida hacerlo. Con enviar a alguien de su confianza, familiar, amigo, conocido, vecino, que lleven el documento donde lo avala como la persona tutora para hacer el trámite es más que suficiente para que no se hagan riesgos adicionales a lo que eventualmente los adultos mayores pueden atender. Bueno, esperamos, depende de la licitación, estar apoyando entre 8 mil y 8 mil 500 beneficiarios de manera mensual con lo que podamos dar atención también a la totalidad de los adultos mayores que han estado solicitando.